¡Unos tiempos! Aunque la gente mueve el cuello como el exorcista Pero sabes que yo tengo ya toda la técnica Y ni siquiera me puedes ganar toda la métrica Por eso es que yo te digo que represento Y te quedas cuando más duro gran violeta en Latinoamérica Solamente hace muy poco doble tiempo Te mandaba un poquito de estética Yo me siento en un volván y tu carrito Como que no pasó revisión técnica Revisión técnica pero te juro Que para mí solo tú eres un imbécil Dice que tú eres muy bueno Pero lamentablemente tú eres crazy Hablas de carros pero tranquilo Que yo cuando improviso suena tan amazing Que gano la carrera no importa si es como un Ferrari porque te juro que yo soy Germi No eres Germi ¿Quién me dice este kill aquí? ¿Te quieres? Mátame pero se caga de hambre Yo le saco sangre y le quiero decir En tu carrera no vas a surtir Vas a frenar o te puedes chocar contra carros mil No te ves pa' la carrera no hay buena Vete fuera yo te mando pa' los pits Mátame para los pits Te juro que es desastroso Mátame para tú donde quieras Porque yo voy donde quieras niño maposo Si, mándame si quieres a la mierda Que es una brother yo te destrozo No importa donde sea porque yo no agarro concha con mi Porque te juro que esto se llama rápido y furioso Rápido y furioso, rápido y furioso Pero es un poco mogroso Quiere ser rápido y furioso Pero contra mi se quedo un poco básico y gracioso No se si me entiendes Que solamente no clavaste nada y fuiste desastroso Fuiste horroroso, no hay cupo Pero si hubiera cupo y no hubiera tampoco habría un pozo Si hubiera razón que no hay cupo Te juro que pena a mi yo te cupo A mi no me ganas mis panas ni cagando Porque te juro que es la verdad que yo siempre te estupo Y no me importa brother si aquí no hay cupo Yo soy un rapero pero ni cagando por dinero Si no porque soy sincero soy un rapero sin fines de lucro Tiempo Ya sabes gente aplausos para los batalladores Segunda ronda Ok, quien paso a la vuelta de 3, 2, 1 X-Plane, aplauso para CODA hermanos Aplauso para CODA siempre